Hola amigos, vamos a presentar hoy una herramienta interesante que es Metallocreator. En primer lugar lo que voy a hacer es construir un pequeño objeto en tres dimensiones. En este caso voy a escribir en la nube TIC en tres dimensiones, y voy a ponerle un color, que destaque un poquito, para que esté anaranjado y aquí lo tendríamos. Tenemos un objeto en tres dimensiones y vamos a intentar asociarlo, en este caso, a mi cara o a la cara de una persona. Voy a exportar el objeto en tres dimensiones, voy a llamarlo en la nube TIC. Tenía otro creado, lo sustituyo y está en el escritorio. Bien, lo que voy a hacer es, en el programa Metallocreator, que me he bajado desde la página de Metallocreator, en el ensayo, poner como seguible una cara. Veis que podéis escoger pues un objeto, una imagen, un espacio, un entorno... Y vamos a probar, está en fase beta, el seguimiento facial. Aquí está, te aparece pues esta cara. Luego puedes añadir un recurso de realidad aumentada, tienes un límite de dos en la versión demo. Un objeto 3D, una imagen, un sonido, un vídeo, un vídeo desde YouTube, botones, un acceso a una página web. Luego pues, para compartir lo que es la realidad aumentada en Facebook, en Twitter, en Google Plus, etc. Vamos a escoger un objeto en tres dimensiones, que es esta parte. Lo hemos guardado en el escritorio. Se llamaba en la nube TIC.DAE. Y veréis como lo sitúa aquí en lo que es la imagen. Luego se puede escalar con estos controles de aquí, se puede trasladar. Se puede escalar el objeto. Ya veis que estos controles funcionan para más o menos el escritorio de YouTube. Todo en su sitio. Ahí. Lo escalamos. Lo escalamos. Y parece yo que, cuando aparezca mi imagen, que esté mirando el escritorio de YouTube. Esto que hemos creado. Vamos a probarlo. Puedes hacer una visión previa. Ahora a ver si va a activar la cámara web. En un momento. Y veréis como funciona. Aquí estoy. Mi cara detecta. Si me tapo, no va a detectar ninguna cara. Cuando destapo, pues aparece otra vez la imagen que detectaron en este caso a través de mi cara. Bueno pues. Luego que hacemos con esta realidad aumentada. Como se puede exportar. Como se puede visualizar con un móvil. Por ejemplo. Cierro la previa. Y. Estamos otra vez en detallo creator. Y vamos a salvar esta realidad aumentada en un canal. Puedes crear un canal nuevo. O puedes guardarlo en el canal que quieras. Tienes 100 megas de espacio. Una visión demo. Pues simplemente se trata de subir. Subir esta aumentada. Vamos allá. Y lo que hace el programa es crearte. Aquí está la barra de progreso. Lo que hace el programa es crearte pues un código QR. Y que luego tendrás que escanear. En versiones más profesionales. No hace falta el código. Y simplemente se puede seguir el canal de una manera parecida. Como lo hacemos en el gas. Y ya está. Este es el código. Voy a guardarlo. Bien. Si os parece vamos a probarlo. Vamos a escanear el código QR con la app Junayo. Aquí está. Voy a decir que lo escaneé. Y en cuanto lo tenga. La aplicación debería abrir. Ahí está la cámara frontal. Y en cuanto vea mi cara. Aparecen las letras que hemos configurado. Antes. ¿Vale? Me siguen ahí. Como veis están siguiendo mi cara. Ha sido una prueba buena. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.